Cada vez mejor, cada vez mejor. Ay, qué pena con Ale de Los Pichis. Tú sabes que Los Pichis vienen ahora, van a presentar su última apuesta teatral, su última empresa teatral, El Puesto a Dedo Sin Casa. Es el día 12 de abril, ya usted puede comprar las entradas en Teatro Trail o en elpuestoadedosincasa.com o en las páginas de Los Pichiboys. Búsquelo, por favor, porque esto sí merece el apoyo de toda la comunidad. Bueno, Ale se tuvo que afeitar porque el personaje lo requiere. Ahora va a interpretar a un Fidel viejo cagalitroso y no le sirve, por supuesto, la barba tupida que él tenía. Entonces, como los actores siempre tienen que hacer, se sacrificó y le quedó esta cara de señora de Jallalía a la que no le han podido poner el transporte que siempre utilizaba para llegar al Sedano. Yo vi esta foto y te juro que me quedé mirándolo así y decía, coño, esta persona a mí se me parece a alguien. Coño, esta persona tiene la mirada de alguien que yo conozco. Hasta que me di cuenta quién era. Julita o Sandy. Dios mío, pero los memes que le están haciendo ya tuvo que salir a decir, por favor, si me vas a dar cuero está bien, pero por lo menos compra las entradas. Mira, este me encantó. Verdad que luce así. Yo por eso, por eso yo no me quito la barba. A mí me tienen que matar para quitarme la barba. Yo no me quito la barba por nada ni por nadie. I'm so sorry. Que la gente que tenemos... ¡Ay, Dios mío! Que la gente que tenemos... Mira la boquita de Vicky que le pusiste, Luis. Qué malo eres, por favor. Sí, le hiciste un switch. Pero mira, a Vicky le... Vicky, déjate la barba. Que me... Yo... Mira, Vicky. Esto es cuero y todo, pero si tú empiezas a tomar hormonas y te crece una barba así, se te va a mejorar la cara con la boca virada. Aquí la disimulas. O que de lo contrario... ¡Ay, Ale, viejo! ¡Ay, Ale! Pero ¿en qué tiempo te demora en crecer otra vez la barba? Eh, porque no me adapto a verte así, Ale. De verdad, eres como un gollejo de mandarín exprimido. Te lo digo con cariño. Mira, aquí se ve mejor también. Mira, mira el video que hizo pidiéndole a la gente, por favor, paren el bullying. Paren el bullying ya. Y bueno, señores, aquí estoy. Me están dando un cuero despiadado por la pérdida de mi barba. Ha sido un shock bastante fuerte para todas las familias. Los niños aún no me identifican como su padre. Lupita ayer recogió las cosas y fue a dormir a casa de su mamá. Ha sido todo muy fuerte. Veo los memes, veo las burlas con respecto a mi apariencia. Solo pido de favor que este sacrificio no sea en vano y que usted entre ahora mismo al puestadedo.com o a lospichiboy.com y compre sus entradas para que me vaya a ver al teatro haciendo el puestadedo sin casa. Que no sea en vano este sacrificio que hice y que siga el cuero. Pero compre las entradas. Díganme cosas, pero compre las entradas. Gracias. Sí, claro, se lleva mejor el verse sin barba, pero que saber que el teatro va a estar lleno. Ayudemos a este pobre hombre que ha quedado cual naranja exprimida, todo sacrificándose por ustedes, caballero. Ahorita me escribe, pone tu madre. Todo sacrificándose por el personaje y por la calidad. Mira cuando tú has visto a Alexis Valdés hacer algún tipo de sacrificio para interpretar a algún personaje en el teatro. Cuando la tormenta... ¡Jabá! No es que me diga que no iba a pasar la tormenta. Que esa tormenta es estacionaria. Dios mío, ¿cuándo tú has visto? Al maestro Valdés. Al maestro Astrakhan. Mira, este bigotico se lo dejo para una serie de Netflix. Pero Netflix porque es Netflix. Hollywood porque es Hollywood. Pero para el teatro nunca he hecho ningún sacrificio de me quedo calvo. aumento de peso. Los verdaderos artistas son como los Pichiboy, caballero. Que sí ponen todo para que la escena esté como tenga que estar. Así que busquen las entradas. 12 de abril en el Teatro Trail El Puesto a Dedo Sin Casa producido por los Pichiboy.